A continuación, El Mundo de la Voz, junto a Marco Guzmán. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la película Machuca. Para las personas que dieron la película Machuca, me imagino que se recordarán de la famosa maestra o profesora de inglés. La tengo acá, sentada, junto a mí. Tengo el gran honor de presentar a la gran actriz chilena de televisión, de cine, de teatro y también de doblaje, María Olga Mate. María Olga, bienvenida al Mundo de la Voz, del programa Doctora en Casa. ¿Cómo estás, Marco? Mucho gusto. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, María Olga. Yo te hice la tremenda presentación, pero yo sé que eres mucho más que eso. El programa de radio, faltó el que estoy muy orgullosa y acabamos de cumplir 12 años, el gran teatro del mundo. ¿El gran teatro del mundo que se transmite por dónde? En Radio Universidad de Chile, todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en sombra, a las 5 en punto de la tarde. ¿Y me vas a invitar? Ya has estado invitado una vez y te vamos a volver a invitar para hablar de la voz. ¿De qué más? María Olga es una tremenda actriz en todas las áreas que acabo de mencionar, pero hoy vamos a hablar de una de las expresiones vocales que a mí más personalmente me atrae, que es la voz en el doblaje, la actuación de doblaje. María Olga, cuéntanos en palabras simples, ¿qué es la actuación en el doblaje? La actuación en el doblaje es muy fascinante, de hecho, bueno, ahí nos conocimos haciendo nuestro taller para aprender a doblar series, que en Chile es muy conocido, se sabe poco porque logramos un nivel de acento tan neutro que efectivamente si yo no lo hiciera yo no me reconocería mi propia voz. Y a mí lo que más me fascina del doblaje, que siento, uno, es un acto muy anónimo, a diferencia de lo que nos pasa mucho a los actores, conocido, no conocido, ser reconocido, en el doblaje nadie sabe quién está detrás de la voz de un actor. Y es un trabajo además de ductilidad mayor en el caso de los actores, porque tengo que entrar en algo que ya ha sido trabajado por una actriz que probablemente, como en el caso de las teleseries turcas, a quien yo tenía una actriz que seguía en todas las producciones que ella hacía, un trabajo que ella ya tenía hecho, una manera de respirar, una manera de moverse de ese personaje, desde dónde hablaba, dónde iba su voz y solo implica observar muchísimo, escuchar muchísimo y luego humildemente poner tu voz ahí donde pueda caber para darle vida a ese personaje en español en este caso. Las personas que nos están mirando probablemente no saben qué implica estar doblando una teleserie, una película, una serie. Uno está en un locutorio, tiene fonos, por un lado está escuchando el idioma original, por otro lado te escuchas tu voz, tienes un televisor para hacer calzar más o menos los labios del movimiento tuyo con el del actor o la actriz y al mismo tiempo tienes un guión que estás leyendo, que de hecho no te lo pasan una semana antes para que estudies, te lo pasan cinco minutos antes. Muchas veces solo cinco minutos antes. Exactamente, entonces tú hablaste de un tema súper importante que dijiste, tienes que hacer calzar como el movimiento. Las personas probablemente se imaginarán que cuando uno está en un locutorio está fijo, pero en realidad tú estás fija, ¿qué estás haciendo detrás del locutorio? En realidad no, porque además tienes este tremendo micrófono que como decía yo te oye hasta los pensamientos, es decir cualquier ruido de boca que se llama tragado de saliva, el micrófono lo capta y el vidrio donde está el técnico en quienes yo confío muchísimo y la directora o el director que a veces te ayuda a lograr sentimientos, emociones. Y al principio en lo personal lo que más me costaba eso que tú acabas de decir, estar haciendo por ejemplo una antropóloga que va subiendo una montaña para encontrar tumbas ancestrales y estás en un estudio y es muy absurdo sentir que tienes que moverte y hacer la voz de cansancio porque vas llegando a la cima. A mí al principio me daba un poco pudor eso hasta que entendí que evidentemente, y tú lo sabes mucho mejor que yo, no hay voz sin cuerpo, la voz está en el cuerpo. Por lo tanto va en ese jadeo, va en ese esfuerzo y de ahí que sea más entretenido, más desafiante, más apasionante doblar cuando te permiten entrar en la emoción. A diferencia de esos textos que muchas veces nos tocaba hacer, que eran solo narraciones muy monótonas, de una manera muy plana y donde no puede entrar la emoción y el movimiento. Oye pero acá hablamos de lo monótono y lo plano, pero también tú mencionaste el concepto de que tienes que doblar al español neutro, lo mencionaste hace algunos minutos atrás. Entonces lo que es el español neutro, como María López dijo cuando éramos muy pequeñitos, los dos nos conocimos estudiando doblaje y nos enseñan justamente a hablar o actuar en español neutro. ¿Qué diferencia tiene el español neutro con el español de México, de Chile, Argentina? Ya, eso yo lo descubrí haciendo doblaje justamente. De partida no existe el español neutro, sabemos que no hay español neutro, es una manera de decir un mexicano suavizado. O sea, por ejemplo, mira, para que la gente entienda, supongamos que tú me quieres decir, hola Marco, ¿cómo te fue en el trabajo ayer? Dímelo en chileno. Hola Marco, ¿cómo te fue en el trabajo ayer? Dímelo en neutro. Y ahora sería, hola Marco, ¿cómo te fue en el trabajo ayer? ¡Wow! Pero suena como de película. Es mucho más así, claro. Otra frase, por ejemplo, no sé, imagínate que estás llegando a tu casa y te encuentras con tu esposo y le quieres decir que tuviste un día muy duro en el trabajo y que en realidad llega muy cansada. ¿Cómo se lo dirías en chileno? Pero, por ejemplo, eso era muy bonito, los saludos, que uno siempre tiende a decir, hola, hola, ¿cómo están? ¿Hay alguien? Yo llego a mi casa, hola, ¿hay alguien? Acá es como, hola, hola, ¿qué tal? ¿Hay alguien? Es distinto, ¿no? ¿Hay alguien? No dejas volando ese tono muy arriba. Hay que aprender a cerrar los finales. O sea, por ejemplo, si te digo... Que es un concepto muy importante en doblaje. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Eso es chileno. Te digo, hola, ¿cómo estás? Exacto. Bajando los finales. Hola, ¿cómo estás? Y es más cerrando. Perfecto. Oye, ¿y hay otra cosa que además del neutro que sea característica del doblaje de las películas? Además del neutro. Tú ya dijiste la corporalidad. Bueno, el neutro, la articulación que tiene que ser perfecta, es decir, pronunciar cada una de las palabras. Hay otras cosas características que tienen que ver ya con las palabrotas, con los garabatos, con los regionalismos, con las expresiones de un país. Entender si eso puede comprender en, por ejemplo, toda América Latina. O si va a un público latino dentro de Estados Unidos. ¿Te acuerdas que hacíamos muchas cosas para canales solo hispanos dentro de Estados Unidos? Me acuerdo perfectamente. Entonces, ahí ya no puedes decir mamadera, sino que utiliza la palabra biberón, que es la más... que más se conoce. No se puede decir nada como al diablo, ni Dios, sino... Al tiro. Bueno, al tiro ni hablar, eso nadie lo entiende. Eso tampoco, por lo pronto, nadie lo entiende. Entonces, cuando una actriz o un actor de doblaje ejecuta su función como tal, tiene que estar cuidando que el acento sea neutro, o sea, que no suene como chileno en el caso para los actores y actrices de doblaje chileno. Tienes que cuidar mucho la articulación, no puedes utilizar vocabulario regionalismo. La dicción, es decir, que todas las palabras tengan la salida del aire correcta hasta el final y no tener... Lo que nos pasa mucho a los chilenos son finales, ¿no? Los finales no nos queda aire. Como que se caen los finales. Se nos caen mucho los finales. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, con el tema cuando tú estás escuchando y cómo lo haces para hacer calzar el movimiento de tus labios con el movimiento de los labios de la actriz que está en la pantalla? Eso, ¿cómo lo haces? Eso es muy fascinante. Cuando tienes, como en el caso de la actriz turca, a ese personaje, haga el personaje que ella haga, pero sobre todo estudiando ese personaje tú ya lo vas conociendo. Entonces había en Amor Prohibido, que fue la primera, que ella era Mademoiselle Denis, era una francesa medio turca, y ella respiraba siempre muy de pecho. Era muy calmada, pero también era muy reprimida, muy inhibida, muy controlada. Entonces su respiración siempre era, y ahí iba viendo con ella. Y también tú miras los ojos de esa actriz. O sea, entendiendo que te está diciendo. Mucho más que la cosa técnica, técnica, porque Iggy Shilash, por ejemplo, y es, ¿cómo estás? No es exactamente lo mismo, pero lo que importa, tú entras en el juego. Al final, también como espectador, de entender que eso tenga un sonido y una voz, que yo también lo aprendí en doblaje, que llene ese cuerpo. Maravilloso. Qué apasionante el mundo, ¿no? Es muy bonito, ¿cierto? Es muy bonito. Muchas gracias, María Olga. Se fue el tiempo. No lo creas, se fue el tiempo. Este mundo realmente es apasionante, el mundo de la voz, como se llama el segmento del programa Doctor en Casa. Y por supuesto también es apasionante tener a personas tan, tan importantes en la actuación de nuestro país, como es la señora María Olga Mate, como ya señalé. Actriz de televisión, de teatro, conductora de radio, pero también una gran actriz de doblaje. Muchas gracias, María Olga, por estar con nosotros. Gracias a ti, Marcos. Y espero tenerte en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Les quiero presentar a IOPI. IOPI es este dispositivo. Es un dispositivo que está especialmente diseñado para la evaluación y el tratamiento de los problemas de la deglución. Puntualmente existe mucha evidencia y calidad de evidencia científica sustentando que este es un dispositivo tremendamente efectivo para poder fortalecer la fuerza y la resistencia de dos órganos tremendamente importantes en la deglución, que son los labios y la lengua. Si lo quieres adquirir, pregúntale a tu fonoaudiólogo, a tu doctor y lo puedes encontrar en www.redneurol.cl y también en arroba redneurol. Mucha atención con esto. Carolina Avilés. Doctor en casa presentó El mundo de la voz. Doctor en casa presentó el mundo de la voz. Gracias por ver el video.